No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás o es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? ¿Nos miente el corazón quizás o es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar No te esfuerces por buscar Alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde esperan Ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Esto ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Ay Dios Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Lo sé Yo no te hago falta Yo no te hago falta Niikka También Busca una salida Ahí Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Voy a enloquecer Cálpele antes ni después, tú no sientes nada, es tristeza ver Yo no tengo falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es tristeza ver Ah, 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 ah No, 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 no Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Yo recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los ojos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Allá arriba No entiendo No entiendo Pues solo la costumbre Pues solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón Pregunto qué razón habrá Debemos entendernos ya Debemos entendernos ya O hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Volverá a empezar Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Te fuiste sin siquiera despedir Vivirte, pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Y ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien Oseados más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volví a sentir Volví a sentir Volví a sentir A un mundo A un mundo donde beba Solo de tu amor Dejando la distancia Dejando la distancia Dejando la distancia VIVIÉN Soledad la distancia O sea los más profundos Por saber de ti Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir Y a renacer, bailaremos hoy, sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí Volcando mis sentidos para amar, solo por tu amor Mi amor, bailaremos hoy, sobre una nube blanca que en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí Jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Si cada quien llegando la noche finge un adiós Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? Que con ternura cura a sus diables ¿Quién como tú? 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 De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque tú quisiste estar allá No entiendo No entiendo Porque sin quitarnos nada Estamos como enemigos No entiendo No entiendo Porque si el amor se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Tal y empiece a ver Tome la foto No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde esperan Ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te diga nada más No hace falta que te diga nada más Yo no te hago falta Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Es tristeza Es tristeza Es tristeza Es tristeza Yo no te hago falta Eso ya lo sé Y ahora ni mañana Siempre ha sido así Busca una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Es tristeza Yo no te hago falta No, 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 no Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Quédate, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizá O es solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos 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 Está bien pues, a ver Tome la foto No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no tengo falta ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Ay Dios Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no tengo falta, yo no tengo falta en mí Ni antes ni después Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber No, 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 no... Tú no me ddas nada, es triste saber Muchas gracias